500 caballos de fuerza, manejo un camal, soy de Culiacán Me gusta en mis kilas viejas, las armas, carreras, la velocidad Siempre me paseo por la Naya, me gusta la fama y sé respetar No traigo el motor arreglado, pero me animado, me gusta ganar Permítame que lo interrumpa, escucha sus gustos, soy de Mazatlán Me gusta pasear las plebitas, correr en mi Viper, la banda escuchar Los tantos grupos, hoteles, mi rancho, mujeres, lo sé disfrutar Manejo la vida, Junior, no como ninguno para trabajar Creo que vamos empezando, no estoy pensando de platicar Mi Viper está alterado y no he encontrado ningún rival No sabe que mi Camaro es respetado a King Culiacán De pronto nos arrancamos, ya que el Camaro se quedó atrás No se me quede atrás mi compa, Gerardo Ortiz Y así suena Colmillo en Ordeño, paredes ¡Ahhh, ahhh, ahhh, ahhh! ¡Ahhh, ahhh, ahhh! ¡Gracias! 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 Me gusta tocar guitarra, me gusta tocar el sol A amar la Hinchina cómpana cuando canto mi canción Usa tomar mis copas o marguntes y a mi amor Viene este invierno con su sangre y su sabor Ay, 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 ay Ay, mi molesta de tu corazón Ay, 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 ay Ay, mi molesta de mi corazón Ay, que doce el campeón con mucho cariño Vamos a pedirle a todos los participantes que se suban Que se suban a la tarima para tomarnos la foto por ahí Así que muchísimas gracias por los que aguantaron la velada A ver ese aplauso para el público que se escucha a ver, mis amigos artistas Vamos a tomarnos la foto del recuerdo Y ojalá Dios quiera nos tenga, pues, sanos y con salud para el siguiente año Gracias 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 Gracias